¡Vamos! 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 Tres por uno estos match point para los azules vienen Eliud contra Cristian preparados. Tres, dos, uno. Este punto es clave para Rojos. Mantenerse en la pelea. Competencia corta, intensa. Te pone a prueba de otra forma. Sale primero de un pulido. Toma su carril. Encuentra su camino. Y va también entrando ya a la zona de espacio reducido Cristian Carrillo. El Exatlon se está poniendo muy interesante en lo que viene. Nadie puede sentirse seguro o seguro en esta temporada. Se vienen cambios, sorpresas. Ya lo sabes, México. De eso se trata. De que tus atletas estén permanentemente en estado de alerta. Que a nadie le salgan fácil las cuentas. Que nadie se sienta seguro porque de otra manera no hay crecimiento. Eliud, bajando el ritmo de carrera. Sale del estanque. A tratar de meter el tiro. Viene de caer con Jorge Oliveira. Eliud, a corregir lo que no salió en la primera carrera para él. Allá está. Tiebra dos. Y empiezan los ajustes, las correcciones. Cristian tiene uno abajo. Ya la agarraste Eli, ya la agarraste. Cristian mete tiro el de Culiacán. Apoyado ahí por Coque Guerrero. Es clave aprovechar estos momentos. El arranque de la semana en donde hay menos presión. Porque ya entre jueves, viernes y domingo. La presión es muy alta. Ya lo que te juegas es la continuidad. Cualquier detalle puede colocarte a ti o jalar una de tus compañeras a la batalla. Al de la izquierda, vete de la izquierda. Por permanecer. Al de la izquierda, al de la izquierda. Tener un proyectil adicional puede ser la diferencia. Además, recordando que Emilio va a tener la oportunidad de repetir una carrera. Ese. Por haber sido el hombre que más entrenó. Eso. Va por dos Pulido. Cristian por uno. Cristian para rematarlo. Cristian. Aquí tirando por la victoria. Cambia la velocidad. Pulido va por dos arriba. Eliud. Mete tiro, pega en el borde. Eliud. Golpea de nuevo. Cuenta el panel. Cristian. Respira. Lanza. Bajo. Otra vez. En el contorno. Cristian lo rompe. Lo gana. Y los azules arrancan la semana. Con la victoria. Cuidado atrás en el juego por la ventaja. ¡Vamos! ¡Victoria para el equipo azul! Y así es como comenzamos México. La séptima semana de esta travesía.